Ay, no es divertido empujar los autos. Prometí a unos amigos llevarlos a pasear el día de hoy y me quedé sin gasolina. Vino a un lugar indicado. Voy a llenarle el tanque y podrá irse en unos momentos. Ay, qué bien. Gracias. Ya está listo, Barney. Tanque lleno. Ah, gracias. ¿Ya podemos ir a pasear? Ay, ya lo creo.